Después de una larga y rigurosa selección, estas son por fin las películas que nos morimos por ver este 2018. Mi niño interior está muy feliz porque por fin este año voy a poder ver la segunda parte de Los Increíbles. Black Panther estrena su película en solitario este año. Benicio del Toro y Josh Brolin regresan en la segunda parte de Sicario, la película llamada Soldado. Todos nuestros superhéroes favoritos de nuestra infancia se juntan por fin en una sola película en Avengers Infinity War. Este año Deadpool regresa a las salas de cine. Mi nombre es Iván Grageda, esto fue ExaFlick, bye.